Después de pedir a gritos la ley de alivio de deuda, tras la publicación del amplio y robusto reglamento en el diario oficial La Gaceta, trabajadores tanto del sector público y privado comienzan a acceder al beneficio. En las últimas horas, institutos previsionales tales del caso del INJUPEN, IMPREMA e IPM han comenzado a ofrecer sus productos especializados en la ley de alivio. Para el ministro de Trabajo, este nuevo paso y el incremento al salario mínimo ha sido un balance para la carga social que asfixia el bolsillo de las familias altamente endeudadas. Lo que viene siendo la negociación de salario mínimo, que per se es un derecho que tienen los empleadores, que tienen los trabajadores y también tenemos negociaciones, diferentes negociaciones. Una fue con los maestros del sector público, tendremos con empleados públicos, con empleados de salud. Y más, eso viene a hacer un balance con la ley de alivio. O sea, queremos que existe un aumento de salario, pero también necesitamos con esta ley aliviar esta carga social que es prácticamente un yelmo, por así decirlo. O sea, es algo realmente trágico dentro de una familia y esta combinación de aumento de salario con la ley de alivio es casualmente lo que queremos dar un bienestar social a la población. Y nosotros esperamos que el sistema bancario también empiece a tirar sus productos, el sistema cooperativo ya lo hicieron el Instituto de Previsión para los Empleados Públicos. Sabemos que el RAP también va a empezar a trabajar productos y en la medida de este mes, el siguiente mes vamos a empezar a ver los diferentes productos de alivio de deuda del sistema financiero. El Instituto Nacional de Jubilaciones de Pensiones de Empleados y Funcionarios, INJUPEN, inició con el otorgamiento del préstamo denominado alivio de deuda para trabajadores, a una tasa de interés del 13.5% sin aval, en donde se pretende recibir al menos 300 solicitantes de manera diaria. Casualmente estamos atendiendo por medio de citas, estamos atendiendo 200 citas diarias, sin embargo los jubilados no están incluidos dentro de esas citas, sino que si los jubilados vienen se tienden, entonces aproximadamente alrededor de más de 300 personas diarias. Para el alivio de deuda es el 13.5% anual, prestando hasta 800 mil o hasta un plazo de 10 años. Aquí no estamos pidiendo avales, básicamente la garantía es la suma de las cotizaciones que tienen INJUPEN, más la suma de las prestaciones del participante. Quiere es que la suma de estos dos valores que le acabo de mencionar, cubran las obligaciones que tienen las personas. Recuerden que a mayor antigüedad en el laboral, obviamente las prestaciones son mayores y las cotizaciones son mayores. Los requisitos primeramente, entregar a la institución financiera detalles de deudas a consolidar, adjuntando a este la constancia emitida por los acreedores, detallando los saldos adeudados. Constancia de trabajo emitida por el empleador o empresa, con las deducciones que se hacen a la fecha. Carta de compromiso, en donde éste se comprometa a la institución financiera a realizar el cobro de la cuota del crédito de consolidación mediante deducción de planilla. Por último, presentar autorización expresa para la ejecución de garantías y la deducción de la cuota de crédito mediante planilla, así como completar la solicitud de crédito ante la institución financiera. Para lograr hacer efectiva la nueva ley, se espera que trabajadores no se endeuden de nuevo, a menos que los propósitos sean retributivos en las familias hondureñas. También aquí hay un mensaje importante. Si bien la ley de consolidación de deuda ayudará a mucha gente a liberar espacios de sus salarios, lo que queremos es que las deudas que la gente vaya tomando en conciencia sean deudas mucho más sociales. Por ejemplo, consolidar deuda para comprar una vivienda, consolidar deuda para estudiar, o sea, hacer deudas que sean socialmente más retributivas para las familias. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.